Esto también pasa en el mundo. Petróleo. Acuerdo en la OPEP. Los países productores de petróleo lograron un entendimiento para reducir su producción a partir de enero a cambio de que otras naciones exportadoras hagan lo mismo. Lo que se acordó en Viena es bajar la producción en 1,2 millones de vales diarios. La condición para que esto se cumpla es que países externos como Rusia procedan de la misma manera. El precio del crudo ya subió un 10%. Colombia. Nuevo acuerdo de paz. Un grupo multidisciplinario controlará la implementación del entendimiento firmado entre el Ejecutivo y las guerrillas de las FARC. El equipo, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, se instaló en Bogotá y estará encargado del seguimiento, el impulso y la verificación de la implementación del acuerdo de paz que fue aprobado esta semana por el Congreso y que comenzó a ser aplicado el 1 de diciembre. Siria. El gobierno avanza en el control de Alepo. En su gran ofensiva para retomar el control total de la segunda ciudad de Siria, las tropas del presidente Bayer el-Assad ya ocuparon junto a tropas rusas un 60% del territorio que estaba en manos de insurgentes desde 2012. Las tropas gubernamentales expulsaron a los rebeldes de Tariq al-Bab tras violentos combates que obligaron a numerosos civiles a huir a un barrio cercano. Estados Unidos. Un marín en el gabinete de Trump. El presidente electo de Estados Unidos anunció que el próximo secretario de Defensa será el general retirado James Perro Loco Mattis, un ex militar que participó de la invasión a Irak y a Afganistán en 2001 y que considera a Irán el factor central de la inestabilidad en Medio Oriente. Es el primer militar de carrera en ocupar el cargo de secretario de Defensa desde 1951. Y esta es la foto de la semana que elegimos para compartir con ustedes. Austria, lo decía Jorge Elías hace un ratito. Mañana es la elección, la segunda elección, porque hubo hace unos meses una elección presidencial que ganó en su momento Alexander Van der Bellen de Los Verdes, lo ganó por 31.000 votos, se la ganó a Norbert Hofer del Partido de la Libertad de ultraderecha. Mañana la ultraderecha podría hacerse con la presidencia en Austria. ¡Gracias!